¡Bienvenidos a Nosotros a la Mañana! Este video impacta y además, ¿se da vuelta el eje de la causa de San Miguel del Monte? ¿Qué es lo que pasa? El fiscal habló y después lo desmintieron. Sandra, buen día. Bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando por estas horas? El fiscal dijo, primero, que había un balazo en el cuerpo de uno de los chicos. Fue quien confirmó esta información, pero luego salió el jefe de los fiscales, Contegrán, a desmentir esta información. Entonces, ¿qué dice nuestro graf? Fiscal confirma, la policía disparó contra el auto. ¿Qué dice el jefe de ese fiscal? No, señores, no hay disparo. ¿Cuál es la situación ahora? Ningún integrante de la fiscalía puede hablar. O sea, la situación es tan delicada, es tan confusa la investigación, que llamaron a un manto de silencio, porque los familiares dicen, el cuerpo de mi hijo no tiene ningún impacto de bala. Primero dijeron que era Camila, no es Camila. Que tenían en el glúteo un impacto de bala. No es Camila. Después dijeron, es el pibe de 22 años, él sí tiene en el cuerpo un impacto de bala. Sí, pero era viejo el impacto de bala. No, no, es de ahora. No, no, mi hijo no tiene ningún impacto de bala en el cuerpo. Y se suma, y se suma una imagen donde muestra el 147 partido en dos, lamentablemente, con tres impactos que también no se sabe de cuándo son. Bueno, atención con esto. ¿Qué hubo disparos? A esta altura ya está confirmado. ¿Qué pasó con esos disparos? ¿Se impactaron en el auto o impactaron en el cuerpo de los chicos? Es lo que todavía no está confirmado. Con lo cual, la investigación pasa por estas horas para determinar si alguno de los chicos recibió o no un impacto de bala. Pero, a los efectos de la tragedia, en realidad, es exactamente lo mismo. Porque los disparos provocaron, en definitiva, que el auto se estrelle contra ese camión y provocó la muerte. Con lo cual, lo que haría el impacto de bala en el cuerpo de uno de los chicos es ratificar y confirmar la muerte en manos del policía. Si no, la causa tendría que tener una vuelta. Pero, la verdad es que la situación procesal de los policías implicados es complicadísima. Marrote, buen día. Sí, buen día. Y, además, el fiscal había pedido un peritaje profundo al auto. ¿Por qué? El auto quedó totalmente destruido y, a simple vista, es difícil detectar si hay algún agujero provocado por una vara o no. Por eso, pide un peritaje profundo al auto. Porque, si hay algún balazo en el cuerpo de alguno de los chicos, como en un momento trascendió, tiene que haber ingresado por alguna parte del auto. Y, te digo más, de ayer a hoy aparecieron muchísimos videos de los vecinos y de la gente de Monte que, de verdad, ayudan a la causa, pero también confunden a la vez. Porque, ¿qué pasó? La gente se pregunta qué pasó. Y los padres de las víctimas y los familiares piden justicia. Pero, acá, Pollo, lo que hay que ver es, como dice Sandra, cómo va a llevarse adelante la investigación. Cuando hay policías implicados, lamentablemente, y por experiencia de abuso policial, la gente tiende a creer lo que, en este caso, que ellos causaron persiguiendo a estos chicos este drama con la muerte de esta gente. A ver, discúlpenme, miren, a ver, que alguien me explique esto. Ahí están los orificios, hay tres impactos de bala. Pero, aparte, perdona, si las balas hayan alcanzado los chicos o no, de entrada, un policía no está permitido y habilitado a disparar antes que el supuesto delincuente lo haga o no, o tenga mal. No, no, correcto. Con lo cual, ya que hayan abierto fuego gratis o porque sí, ya está todo mal. Claro, vos tenés que disparar cuando tu vida o la de terceros está en riesgo. Más de algo, Ponte Gran acaba de decir, en realidad, que no descarta que alguno de los cuerpos tenga un impacto de bala. Bueno. Recién. Ah, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Perdón, no, pero es muy... Empezar a hacer declaraciones responsables. ¿Sabés cuándo pasa esto? ¿Sabés cuándo pasa esto? Cuando los medios están por delante de la investigación. Porque, ¿qué pasó acá, muchachos? No se olviden cómo empieza toda esta historia. Toda esta historia empieza con padres que denunciaban que les estaban tapando la causa. Ahí llegamos los medios. Bueno. Levantamos la historia. Ellos levantando los casquillos de las balas. Ellos levantando los arrosos de las balas. Ellos jugando a los fiscales. La impotencia que debe estar sintiendo esta gente. Y que siente cada uno de los que está del otro lado de la pantalla, como nosotros acá. De pensar que la policía son los que tienen la información. La institución es la que tiene la información. Nosotros somos simplemente personas que quieren saber. Pero igual hay algo. Tienen razón. Hay algo. Yo, viendo hoy el noticiero del 13, a la mañana primero habló el fiscal contando justamente esto, el impacto. Y a los cinco minutos, a los cinco minutos del jefe fiscal, desmintiendo lo mismo. Bueno, entonces, espera. Muy bien. Esto que vos decís que parece una locura. Esto es un llamá. Bueno, esto es así. ¿Dónde estamos parados hoy? ¿Cuál es la información a esta hora? Igual ahora vamos a hablar con un periodista local que nos va a ayudar a repasar toda esta historia. Pero ¿cuál es la información hasta acá? Ninguno sabe si uno de sus hijos tiene un impacto de bala o no. Uno. Hablo de la familia. Por parte de la fiscalía, por parte de la fiscalía, no desmienten que haya un impacto de bala. Tres. El hombre de 22 años que manejaba, podría ser el que tiene un impacto de bala, pero se está tratando de determinar si era viejo. Bueno, a ver. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hablar con Juan. O sea, de otro episodio. ¿Se entiende? Está clarísimo. Bueno, no, no está clarísimo. Está clarísima la información. La causa no está clara. Muy confuso. Juan Manuel Fernández, periodista de San Miguel del Monte. ¿Cómo está, Juan Manuel? Buen día. ¿Cómo va, Pollo? Bueno, buen día. A ver, contanos qué se dice allá. Obviamente la noticia va mucho más rápido en San Miguel que nosotros lo que podemos averiguar desde acá. Pero, ¿qué es lo que está pasando en este momento y en qué lugar está la causa? Bueno, en este momento, en realidad nosotros acá estamos recibiendo la noticia por medio de ustedes. Porque nosotros, lo de los fiscales y todo lo que estamos escuchando desde esta mañana temprano, no nos llega directamente. Acá más que nada la familia está en una situación muy difícil porque les llega información de todos lados. En este momento están velando a los chicos, llegaron los cuerpos aquí a monte a noche, a últimas horas de la noche. Y estuvieron velando el oso durante toda la noche, bueno, ya en un rato van a empezar a sepultar los restos de los cuerpos. Y con esta novedad de ayer a la tardecita noche cuando escuchábamos por primera vez la versión de esta bala en el cuerpo de uno de los chicos. Nosotros, las fotos que ustedes estaban viendo y que salieron por ahí del auto, justamente es nuestra. Y empezamos a mirarlo un poco más en detalle las fotos porque en una de ellas aparece uno de los policías que fue desafectado en el día de ayer al lado del auto con un teléfono en la mano sacando fotos justamente del auto y cuando empezamos con la producción a ver más en detalle encontramos esta foto que vos decías hace un ratito donde tiene unos orificios que obviamente no sabemos si son de bala o no. Lo que hicimos en primer momento fue justo la intendenta de monte estaba reunida con ritondo, con algunos de los familiares de las víctimas y le enviamos las fotos a ellos, a la intendenta para que se la pasara a ritondo y bueno, también quedó en materia de investigación y por eso también la publicamos para que por ahí algún especialista o alguien que supiese un poco más pudiera analizar estas imágenes. Así que eso es lo que se sabe hasta el momento acá. A ver, perdón, Juan Manuel, esperamos un segundo en línea porque tenemos un llamado interesante que es Rodrigo Macías, que es testigo, que es uno de los que grabó este video ciudadano de San Miguel del Monte. Que es muy importante este testimonio y es la declaración de Rodrigo porque fue uno de los primeros que dijo ¡Hay balazos! Claro, y se escucha en el video. Rodrigo. Hola, buen día. Hola, buen día. A ver, Rodrigo, nos contás un poquito lo que viste y lo que se pudo ver después en imágenes de lo que pudiste capturar. Sí, yo iba caminando y lo que se vio fue absolutamente, no, desde el momento que lo venían siguiendo hasta el momento que levantaron del primer cuerpo al último. Eh, esto, perdón, ¿a qué hora fue exactamente? ¿Te acordás? Entre las dos y media de la noche y a una de la mañana. Y vos estabas en el lugar donde finalmente termina esta triste persecución. Claro, claro, sí, pasando por ahí. ¿Y qué fue lo que viste, Rodrigo? No, justo estaba ahí, vi todo. No, vi, vi todo. Y dejame preguntarte, ¿escuchaste vos balazos, digamos, este, sí, tiros? Sí, sí. ¿Cuántos tiros? Por eso mismo fue que me tiré al piso. ¿Cuántos tiros escuchaste? Entiendo que en la situación de confusión no podés precisar, pero eran muchos. Eh, fácil cuatro eran. Fácil cuatro. Rodrigo, ¿vos viste la persecución o viste ya cuando impactó el auto, digamos, contra el camión? Ya el hecho y después todo lo que vas a contar, ¿no?, que es muy importante. Sí. ¿Vos viste cuando venían persiguiéndolos? ¿Escuchaste el golpe del 147? Sí, sí, sí. Ajá. Sí. Rodrigo, ¿y cuáles eran las actitudes de los policías implicados en la persecución y en el crimen de estos chicos? ¿Estaban nerviosos, paranoicos, indignados? ¿Cómo los viste? ¿Los chicos o los policías? Los policías, los responsables. Sí, los policías. Estaban bastante nerviosos porque en un momento le pregunté a un oficial que estaba ahí. Se escucharon, son disparos y ella responde, sí, se me van dando a la fuga. Rodrigo, te hago una consulta. ¿Vos viste cuando los policías levantaron los cuerpos de estas criaturas que habían fallecido? Sí, sí. ¿No se supone, Marote, que tiene que haber un protocolo? ¿O si hay un accidente y eventualmente un delito para levantar los cuerpos? ¿No hay un peritaje previo? A ver, son policías también, es el cuerpo de peritos de criminalística. Pero no esos mismos policías. ¿Son los mismos policías los que levantaron los cuerpos? Enseguida llamaron a lo que es el SAME, que es la parte médica, y a los bomberos. Pero ellos mismos también, los policías tocaron todos. La parte del SAME se encargó de levantar los cuerpos, pero los policías en un momento a varios cuerpos los dieron vuelta. A ver, Rodrigo, esto que te voy a preguntar habla más de una hipótesis que de algo cierto, pero te lo quiero preguntar, porque ayer hubo mucha confusión con respecto al camionero que estaba estacionado. Se habló de que no lo dejaron hablar, se habló de que lo quisieron coimear, y como no es exacto, tampoco quiero ser desprolijo a la hora de hablar. ¿Cómo fueron tus días desde lo que viste hasta hoy? Y yo, hasta el momento, a mí no me han dicho nada, sigo acá hablando y pienso seguir, porque no, no me pienso callar porque el mío no tengo. Bien, bien. Ahora, perdón, me parece importante porque fue el primero que llegó, ¿no? Entonces, vos venías caminando, escuchaste el ruido y escuchaste tiros, te tiraste al piso, dijiste, relatanos bien si podés, digo, lo que te acuerdes, porque es muy importante tu testimonio. Sí, sí, no, me tiré al piso porque en el momento pensé que estaba pasando algo serio de verdad. Nunca me imaginé que la policía iba a venir disparándole a cuatro chitos menores y en mayor edad que no estaban haciendo absolutamente nada. Ahí te levantás. No presentaban ningún tipo de amenaza como pareja de los tiros. Rodrigo, ahí te levantás, empezás a filmar, que es lo que se escucha y estamos viendo, donde decís, eran tiros, eran tiros, te acercás a la escena. Sí, sí. ¿Y ahí qué pasó? Se bajan los policías, contame ese momento si podés contarnos. Sí, 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 aparecieron los policías, nos pidieron el documento de identidad, nos contaron a la escena mayor y dijimos que sí. Y nos tiraron los documentos y nos dijeron que teníamos que quedar como testigos. A ver, esperá, esperá, perdón, perdón, un segundito, que nos espere Rodrigo porque tenemos un último momento. Quedate en línea, Rodrigo, está Juan Manuel Fernández también porque Sandra tiene un último momento que es muy importante para esta causa. Sí, confirmado, ¿eh? Uno de los chicos tiene un orificio de bala en el glúteo. Bueno, esto ya es un hecho confirmado. No nos quieren precisar cuál es de los chicos quien tiene el impacto de bala, pero ya está la confirmación. Justamente, ahí estamos viendo un tuit que puso un colega y a nosotros nos acaba de confirmar Julio Contegrán también que efectivamente uno de los chicos tiene un orificio de bala en el glúteo. Ya esto es una confirmación oficial, digo, es en boca del procurador general, o sea, el jefe de los fiscales. Con lo cual, Julio Contegrán nos está dando la confirmación de que uno de los chicos tiene un orificio de bala en el glúteo. Y la pregunta siguiente fue, doctor, ¿esto es de ahora o es un impacto de bala anterior? Todavía no lo podemos precisar, todo indica que es de ahora porque no hay registros familiares al menos de que hayan dicho, mi hijo tuvo un episodio anterior. Pero es muy importante esta información. No es muy común tampoco andar con orificios de bala por la vida, ¿no? Teniendo en cuenta que son menores, Sandra, por lo general, salvo que se trate de chicos de 22 años. Empieza a tener forma de más porque el auto recién, el pollo les mostraba la imagen en donde se veían los impactos de bala. Probablemente este impacto en el glúteo haya sido uno de los impactos que atravesó alguna parte del auto. Y lo que esto confirma, Gastón, es que tiraron a matar. Sí, Sandra, te complemento. Cuando se preguntó por el nombre, por el cual de los chicos era, dijeron, por respeto a la familia, no vamos a dar aún el nombre. Por respeto a la familia no hubieran disparado, claro. No, 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 bueno. Perdón, Rodrigo, ¿cómo fue el día de ayer en San Miguel del Monte? Porque tengo entendido que, no, tengo entendido, no, se vio, los vecinos van por todo como corresponde, por la justicia, están firmes acompañados a las víctimas, perdón, y a los familiares de las víctimas. Sí, sí. Rodrigo, ¿vos pudiste hablar con algún familiar? ¿Estuviste en contacto con ellos? Sí, he estado, estuve en contacto ayer con varios. ¿Estuviste participando del velatorio? ¿Estuviste cerca? Sí, sí, ayer yo me estuve en el velorio, estuvimos acá, estuvieron todos reunidos en la plaza también. Claro, ¿y vos vas a tener que ir a declarar próximamente? Claro. Rodrigo, yo... Ya declaré, pero si no hace falta que vaya de vuelta, no tengo problema. Sí, Nicole. No, yo le quería decir que la verdad que es muy valiente estar presentando tanto el video como tu palabra, porque dicen que hay muchos vecinos que no hablan y que vieron y escucharon muchas cosas por miedo. ¿Vos no tenés miedo? Yo miedo no tengo y entiendo que atrás de una persona, sea grande o sea chica, hay una familia. Y si me hubiera pasado a mí, me hubiera gustado que en mi lugar alguien le hablara. Totalmente. Así que por eso estoy hoy acá. Rodrigo, te hago una consulta. Vos que sos de la franja etaria, digo, de la edad de los chicos estos más o menos, o del que manejaba por lo menos, ¿es un uso y costumbre de la zona de monte que la policía persiga de este modo a los adolescentes y jóvenes? O se supone que pudo haber habido una animosidad y corre por mi cuenta, ¿eh? Pero me parece muy extraño. Contame, ¿cómo es la cotidianidad de ustedes? No, acá generalmente la policía siempre persigue a las personas que no tienen que perseguir, tanto sea en moto como en auto. Hace tres semanas atrás a un chico lo tiraron de la moto y le quebraron la pierna. Ah, guay. ¿Le qué? La pierna, le quebraron la pierna. Le quebraron la pierna. Es importante, Rodrigo, porque lo mencionaba Pollo Juan Manuel, nuestro colega, que los policías aparentemente sacaban fotos. Rodrigo dijo también que habían manipulado los cadáveres y demás, o sea que es importante que pidan el peritaje de los teléfonos de los policías. ¿Vos viste, Rodrigo, cuando ellos tomaban fotos, o sea, como que hacían lo que querían, digamos, con esa escena del accidente en vez de preservarla? Sí, 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 había muchos que, había una oficiada, por ejemplo, femenina, que a una de las chicas, la chica pedía ayuda en el piso y la oficiada le decía que etiqueta, que etiqueta, callate, y se lo decía de mala manera. Uno de los policías, en vez de explicar si los chicos estaban con vida, decirle tranquilo, ahora viene emergencia, ambulancia, lo que sea, se ponía a sacarle fotos a los restos del auto. Rodrigo, perdón, estamos hablando de que al menos dos personas sobrevivieron al momento del accidente. Estás hablando de una chica y de un varón. En el momento del accidente, excepto uno, se movían todos. Ah, tuvieron unos minutos de sobrevida después del impacto. Sí, lo que llama la atención es justamente lo que decimos. Fue muy desprolijo lo que sucedió. Obvio. Es muy desprolijo, obviamente, no usaron por lo menos el protocolo policial. No, por supuesto, si es como dice el testigo, digo, obviamente no lo usaron, va a tener que declararlo. Vimos padres ayer denunciaron. Lo va a tener que declarar también para ampliar, porque es fundamental este testimonio. Bueno, obviamente, aclarar que hubo tres policías separados, uno en calidad de ser el jefe de la comisaría, en su comisario. Eso te iba a decir. Sí, en su comisario Franco Micucci, que no estuvo en la persecución. Pero estuvo a cargo, claro. A cargo de la comisaría, por eso es desplazado. El capitán Rubén Alberto García y el oficial Leonardo Daniel Escilape. Y perdón, los policías implicados no están detenidos. No, están apartados. No, apartados. Solamente apartados de su trabajo, pero están en su casa desayunando. No, no, no. Pero no, es que recién detenidos no están. No podrían estar tampoco todos. Demorados tal vez estén. No, no. Ni demorados. No hay todavía, están... Acusación formal. La causa recién ahora empieza a tomar el curso de la... Bueno, pero hay gente, hay chicos fallecidos. Sí, pero ellos por ahora no son los culpables directos. O sea, sí, claro, entiendo tu pregunta, pero por ahora es muy reciente todo. Recién ahora se está comprobando que hubo impactos de bala. Desde ese momento me parece que ya tiene que haber un sumario por parte de la policía. Hay declaraciones de Ritondo. No hay, no hay. ¿Ritondo qué dice? Ritondo que siempre toma cartas en el... Bueno, es el que vos, Sandra, que contó públicamente que apartó a estos tres agentes policiales, el jefe y los dos implicados... Lo que dijo es que le va a caer todo el peso de la ley en cuanto se compruebe que efectivamente fueron los causantes de esta tragedia. Pero más allá de la pregunta de Nicole, que es una inquietud válida, todavía la justicia está recién haciendo la etapa de instrucción. La única imputación que hizo el camionero por homicidio doloso. Rodrigo, ¿vos estabas solo en el momento que estabas contando, obviamente, de lo que sucedió? Sí, no, no, iba con un amigo. Un amigo. ¿Y los dos están a disposición de la justicia, Diego, para declarar, para contar lo que sucedió? Sí, ya estuvimos los dos declarando. Rodrigo, a vos te dijeron... Ay, perdón, Sandra. Te dijeron en algún momento los policías, porque lo que acabás de contar, de que la policía, la chiquita, que evidentemente es la que quedó viva, se quejaba y le decía, qué, se quieta, qué, se quieta, es una inhumanidad de una poca empatía. O sea, te decían a vos, también te daban indicaciones esos policías, tipo, onda, vos andá y decí, no sé a qué fotos, ¿algo? No, no, no dijeron nada, aparte de estar muy preservado con el tema del teléfono y todo, para que no se notara mucho. Ah, vos lo grababas como sin que te vean. Están nerviosos que no se dan cuenta. Claro. Bien, a ver, Rodrigo, que se quede en línea, por favor, perdón, Rodrigo, pero es importante la comunicación que tenemos. Hoy lo escuché el Procurador General, Julio Contegrán, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bien. Bueno, doctor, sí, básicamente preguntarle, ¿la confirmación del impacto de bala en el glúteo ya es un hecho? Hay uno de los jóvenes fallecidos que tiene, efectivamente, según la autopsia preliminar, se ha determinado que existe un orificio de bala en uno de sus glúteos. Todavía la pericia balística no ha confirmado el calibre del arma que emitió el disparo que provocó esa lesión. ¿Esto puede tener el recorrido que hizo la bala desde el auto? Porque lo que también se pudo observar a través de las pericias es que había impactos de bala en el auto. No, esa pericia todavía no ha terminado, no. No hay ninguna pericia que haya definido que el auto tenga impactos. La pericia balística y la pericia sobre el automóvil van a ser realizadas a partir de las 10 de la mañana. Ha habido, obviamente, una observación preliminar de todo lo que es la zona por parte de los instructores que intervienen en la investigación. Por tratarse de un caso en el que están comprometidos efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires, nosotros trabajamos con fuerzas federales. La pericia las va a realizar Gendarmería a partir de las 10 de la mañana. Para contar un poquito, tal vez, a la gente que ve y no entiende las confusiones o los idas y vueltas, todo esto que se generó la mañana de si había un impacto, no había un impacto, las mentidas, las desmentidas, ¿tiene que ver juntamente con esto, con que no se han terminado todas las pericias de la causa? Creo que tiene que ver con muchas cosas. Podríamos decir desde una perspectiva benévola que tiene que... que las razones que no se han terminado y entonces comienzan a surgir hipótesis y versiones. Naturalmente, gente que pudo haber estado comprometida en el hecho también trabaja en un sentido o en el otro. No digo nada en particular. Lo que yo quiero señalar, sí, por favor, y les agradezco el llamado en ese sentido y lo transmito, que nosotros tenemos un procedimiento de comunicación que es muy responsable y que solamente transmitimos información cuando está confirmada por las pericias. Y cuando hay hipótesis, tiene que ser hipótesis más o menos concreta. Me parece que durante estos casi tres años de gestión, a mi cargo de la Procuración, esto lo han percibido. Sí, ahora, perdón, doctor, profundizando esto que dice el pollo como para después abrir el juego, ¿sí puede reconocer usted que por lo menos al principio fueron muchas las irregularidades? Aquellos que no pudieron declarar, aquellos que sí pudieron declarar. Vos no digas esto, vos no digas aquello, digo, sobre todo por parte de la policía, ¿esto usted lo puede ya confirmar? No, no, yo lo que le digo es que no hubo de parte de la investigación ninguna irregularidad. Como le señalé, en la medida en que están comprometidos, de forma directa o confirmada o en vía de presunción, efectivos de la policía de la Provincia de Buenos Aires, no interviene la policía de la Provincia de Buenos Aires en la investigación. La investigación la viene haciendo, obviamente, como corresponde a toda la intervención procesal penal en la provincia, que rige un sistema en el que la investigación está a cargo, básicamente, y está conducida por nuestros fiscales, por los fiscales y por fuerzas federales. Los rumores, las versiones, estas supuestas irregularidades a las que usted se referencia, no son episodios en los que intervengan fuentes oficiales ni responsables oficiales de la investigación, sino que son circunstancias que van surgiendo y que nosotros no les prestamos atención. Y lo que solicito es esto, ¿no? Guiémonos por fuentes oficiales, y yo reclamo también a mis fiscales siempre que actúen de manera oficial. Doctor, quería... Muy responsables, porque además hay familias comprometidas, hay padres sufriendo una pérdida irreparable, y nosotros tenemos la obligación de darles información oficial, de dárselas a ellos primero que a nadie, después a los medios para los que las conozcan, la opinión pública, y después de todo eso, llegar a los resultados que permitan que estas personas que están sufriendo algo, como digo, irreparable, puedan tener al menos la tranquilidad de que se ha hecho justicia. Doctor, quería preguntarle si esa herida de bala que usted habla en esos exámenes preliminares, esa herida de bala es de ahora, o sea, ¿se puede confirmar que fue ejecutada el mismo día del accidente, o puede ser que sea de vieja data? De vieja data no, lo que no se puede confirmar es el tiempo, pero, por cierto, imagínese, en este marco de investigación y en este contexto, la primera aproximación al hecho de la existencia del orificio es que tuvo relación con el episodio que estamos investigando. De todos modos, la autopsia definitiva va a determinar con absoluta claridad, con absoluta claridad. Perdón, no se entiende, no se entiende. ¿Cómo el tiempo? Cuando habla del tiempo, entonces, ¿sí habla de un episodio anterior? No, no hablo de un episodio anterior, solo estoy diciendo que pudo haber habido alguna circunstancia que derivó en la existencia de ese orificio por otros hechos. Pero es el mismo día, doctor, no entiendo, discúlpeme, pero no lo entiendo. ¿Ese mismo día, dice usted? Yo digo horas antes. ¿Horas antes, doctor, que fue a pasear con el orificio de una bala en la nalga? Sí, hay gente que... Que sale a pasear así, claro. Hay gente que está a día así, pero... Está bien lo que dice el doctor. Pero, pero, de a uno, de a uno, de a uno, de a uno. Esperen, de a uno. Lo que... A ver, doctor, entiéndanos, y obviamente, su palabra, nosotros tenemos las opiniones. Lo cierto es que sí, es raro, y más con el video que vemos, en el video de la previa, donde los chicos van en el auto, es raro que estén tan felices así, con un orificio en donde sea, en el glúteo donde sea. Me parece raro, puede pasar, sí, pero las probabilidades son mínimas. Sí, coincido con usted y es lo que acabo de decir. Bien, ahora sí. Nuestros investigadores toman el orificio de la bala como un orificio producido por el ingreso de un proyectil que fue yectado desde un arma en el momento del episodio que derivó en la brutal colisión con el auto. Ah, clarísimo. Ok, ok. Clarísimo. Dale, María. No, Conte Gran, le quería decir esto. Buen día, Mariel Dilenarda. Buen día, Mariel. Yo entiendo que hay que guiarse por el tema de la investigación oficial y demás, pero ayer a la mañana esta gente, con toda la evidencia que iban presentando y que los medios poníamos al aire, se sabía que había un disparo. Pedían las fuerzas federales, usted dice que van a aparecer hoy a las 10 de la mañana a la gendarmería. Mira, entonces, usted entienda que cuando hay efectivos policiales involucrados, como en este hecho, la gente desconfíe y va a desconfiar también de sus fiscales. Así que comprometase, por favor, a llegar a la verdad como corresponde en un caso como este. Mire, María, yo no me tengo que comprometer a nada. Ya me comprometí el 28 de diciembre del 16 cuando juré cumplir, conforme las leyes y la constitución, mi mandato. Y lo que le quiero decir es que todo este episodio, tal como usted lo ha descrito, no es así. Nosotros no salimos a buscar a las fuerzas federales y recién llegaron hoy. No, usted dijo que a las 10 de la mañana... Las fuerzas federales están trabajando con nuestros fiscales desde el momento en que tomamos conocimiento del hecho, que fue casi concomitante desde el punto de vista cronológico con el episodio. Las fuerzas de la policía y la policía de Buenos Aires no han tenido en ningún momento intervención. Si existen canales de comunicación por parte de los efectivos policiales o elementos vinculados a esos efectivos policiales, no a la policía de la provincia ni al Ministerio de Seguridad, que han actuado con mucha rapidez y los han desafectado inmediatamente en forma provisoria, es una circunstancia que responde a algo que nosotros venimos combatiendo. ¿Qué es lo que venimos combatiendo? No se guíen por fuentes de comunicación que pueden dar noticias que impacten de algún modo y que puedan servir en términos de noticias tridentes, pero que no son oficiales. Nosotros no confirmamos en modo alguno que eso haya sucedido. Nuestros fiscales trabajaron en forma rápida y las fuerzas federales con las que estamos trabajando esta investigación están desde el primer momento interviniendo. Permiso, le hago una consulta. Perdón, déjeme repreguntar esto porque el tono de Contegrán me da a que yo pregunte. ¿Usted cree que están fogoneando una situación así desde algún sector interesado en generar, digamos, o desde una pueblada como casi pasó en la comisaría o algo así? No, yo lo que digo es que si yo estoy comprometido, no digo a nadie en particular y me tomo a mí en primera persona, si yo estoy comprometido en un hecho delictivo, o presuntamente delictivo, no hay que descartar que entre los elementos que tomo para mejorar mi situación de defensa, existan operaciones de cualquier índole para poder presentar a la población situaciones que no son reales. Esto es así. Y bueno, contra esto nosotros trabajamos mucho. Doctor, a ver, porque lamentablemente con este episodio estamos todos empatizados con esas familias, así que compréndanos desde ese lugar. Me gustaría escuchar su versión respecto de lo ocurrido y del manejo de la situación que relatan testigos con posterioridad del accidente. Dice que movieron los cuerpos, que hubo una desprolijidad a ese respecto. ¿Puede referirse a eso? Claro que sí, me puedo referir. Todo eso forma parte de la investigación. Existen cámaras que van a determinar si esto sucedió o cómo sucedió. Los fiscales están trabajando, trabajan en primer lugar en la determinación de las circunstancias en las que se produjo el hecho. En segundo lugar, los motivos por los que se produjeron y las razones y nexos de culpabilidad. En segundo lugar, si en el proceso derivado del episodio han acontecido otras circunstancias que son susceptibles de investigación, se van a investigar. Si ha existido, por ejemplo, como también corrió una versión de que algunas personas vinculadas a los efectivos policiales involucrados tuvieron contacto con el chofer del camión para que no declarara, bueno, todo eso se va a investigar y lo va a investigar en paralelo como lo está haciendo la División de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad. Y lo está haciendo porque corresponde hacerlo porque es su responsabilidad y lo viene haciendo con mucha responsabilidad en lo que a mí me consta. Y todo eso se va a investigar, por cierto. Nosotros tenemos esa obligación a la que usted hizo referencia y la empatía de la que usted habla es también nuestra empatía. Nosotros hemos puesto en el centro de la escena el proceso penal y de las situaciones delictivas a la víctima y a sus familiares. Y tenemos este objetivo que es paralelo a la investigación y a la búsqueda de la verdad y la determinación de la justicia que es la protección de las víctimas y sus familiares. Le agradecemos mucho la comunicación telefónica, de acá vamos a seguir aposando para que se haga justicia y gracias por su tiempo. A ustedes, muy amable. Abrazo grande. Bueno, ahí está, sigue, es un caso que va a seguir todo el día. Con muchas confirmaciones importantes por parte del Procurador General. Creo que ha dejado bien claro el aspecto del tema de la bala en el glúteo. Me parece que ya no hay dudas, no hay dudas sobre esto que nos confirmó hoy. Bien, un caso que revuela, revolucionó Salta. Sí, absolutamente. ¿Por quién es? ¿Por quién es? Por el nombre y por todo lo que eso conlleva. Estamos hablando del hijo, bueno, de uno de los nocheros. Claro, es el hijo menor de los nocheros. Es Marcos Lautaro Teruel, es el más chico, ahora tiene 24 años, pero en su momento tenía 17. Hay una denuncia gravísima en su contra por parte de una chica que ahora se animó a hablar, que tiene 17 años, pero que en su momento tenía 10. Marote. Sí, exactamente, Sandra. Todo arrancó cuando tenía 9, 10 años. Él aparentemente era mayor, tendría 18 años en ese momento. Bueno, la nena iba a la casa de la familia Teruel porque había unas primitas que cada tanto venían para jugar con ella. Esta chica se animó a denunciar ahora que había sido abusada sexualmente por Lautaro Teruel, hijo de Mario. Lo denunció ante esta situación, el joven la citó para charlar con ella. Ella llevó una cámara oculta en la cual él admitía y le pedía disculpas por haber hecho lo que hizo, que no era su intención. La chica se acámara oculta, más allá que por ahí judicialmente no sirve como prueba. Claro, no sirve como prueba. Pero la anexó a la causa y el fiscal lo detuvo, ordenó la detención y lo imputó por abuso sexual al hijo de Mario Teruel. No sirve como prueba, efectivamente lo dice la doctora, pero fue como el puntapié inicial, André, que en esta instancia sí sirve como para llevar a cabo... Queremos aclarar nada más esto para que no suene al abogado del diablo. La constitución nuestra claramente dice que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, se entiende que cualquier tipo de declaración de este tipo es autoincriminante, entonces por eso no sirve como prueba. Sí, claramente va a servir los testimonios y va a servir esto como disparador, como bien dice Sándar. Bien, vamos a hablar con Rubén Arenas, que es periodista de policiales del tributo de Salta. El tribuno. No, perdón, obviamente. Rubén, buen día. Buen día, buen día. Bien, a ver, esto amanecimos hoy con esta noticia, pero quiero saber en qué estado está la causa del hijo de los nocheros. Le digo el hijo de los nocheros, pero es el título. Sí. Bueno, mirá, por lo que sabemos, porque hay muchas reservas, como sabés, en este tipo de cosas, por lo que sabemos está en etapa de investigación. Lo que ayer estábamos tratando un poco de determinar, si la chica se hizo la cámara G, si el tema de la apoyatura psicológica, seguramente eso está. Seguramente, como esta investigación empezó a mediados de abril, fines de abril, aparentemente, en el síntoma de estado público ayer, el chico fue detenido, creo que el día 27 de abril o 26. Y a partir de ese momento se inició la investigación, que, bueno, ayer tuvo estado público, y, digamos, por las características del hecho, por quién es y por otras cuestiones, porque generalmente en los temas de delitos sexuales los fiscales tratan de, digamos, de tomar todos los recaudos del caso y cuando tienen más o menos una sospecha ya fundada es cuando lo dan a conocer. Ajá, Rubén, ¿qué pasa con las familias en el medio de todo esto? Porque son dos familias conocidas encima. La verdad, te digo, sinceramente, yo lo conozco a los chicos, lo conozco a Mario, lo conozco a Quique, tengo mucha relación con Quique. Ayer estuvimos en contacto con Quique. Y, bueno, él me dice, mira, no estoy al tanto de la situación, sé que están preparando con los abogados un comunicado para dar a conocer su opinión. He tratado de hablar con Mario y tampoco, obviamente, ya no me contestó. Pero cálculo que, bueno, ustedes imaginarán lo difícil que debe ser esta situación. No lo imaginamos, sabemos que es así porque en el caso nuestro que trabajamos con el área policial hace tantos años. Claro, claro. Y, digamos, es común encontrarnos con este tipo de situación. Obviamente debe ser doloroso. No, no, es tremendo, es tremendo, realmente. Es tremendo. Los chicos son muy queridos. Mario, Quique, Rubén. A eso iba. Rubén, buen día. Los Nocheros conforman a un clan familiar, ¿no? Este chico Lautaro es hijo de Mario, como usted dice, es hermano de Álvaro y es sobrino de Quique. ¿Cómo pega? Porque tangencialmente queda afectada, infamada la reputación de un grupo que es muy famoso, muy querido. ¿Cómo pegó en Salta? ¿Cómo caló en la gente, en el público, en los fanáticos de los Nocheros esta noticia? Yo creo que la sociedad entiende la situación. Creo que, digamos, a ver, por ahí nos toca uno y obviamente es doloroso porque estamos en los medios, todos un día nos ven, nos escuchan, nos leen. Pero yo creo que la sociedad, digamos, por el afecto, en este caso particular estoy hablando, ¿no? Por el afecto que tienen por los chicos, seguramente... ¿Qué chicos? Discúlpeme, porque me parece que estoy escuchando otra película. ¿A quiénes comprenden? Estamos hablando de la víctima, discúlpeme. Estamos defendiendo al agresor. No lo entendí. Yo estoy hablando, cuando hablo de los chicos, hablan de los nocheros, de varios chicos. No importa, a ver, pero me está... Lo comprendo, a mí me encantan los nocheros. Hablar de los chalchaleros en Salta es palabra mayor, imagínate. Bueno, pero una cosa no quita la otra. No, yo digo, no, por favor. Pero hay que entender la idiosincrasia del lugar, esto es lo que digo. Claro, claro. Bueno, Sandra, estoy poniéndome en la piel de la víctima, señor, y estoy pensando... No, ya también, no, obviamente, yo no... Lo difícil para esa chica... No me aparto. ...de poder hacer esta denuncia, de contar algo que le pasó en la íntima, ¿entendés? Y que además la gente esté hablando de todos, estamos muy confundidos por lo que les pasa a los nocheros. ¿Qué me importa a los nocheros? Claro, creo que el foco acá... Escúcheme, estoy respondiendo a la pregunta que me hizo él. Respecto a cómo quedan los chicos, los integrantes, los nocheros, no estoy hablando de la víctima. Obviamente es un caso terrible, terrible, porque, digamos, acá hay una víctima y todo. Yo estoy respondiendo a la pregunta que me hizo el señor. Claro, la pregunta fue esa. Respecto a cómo quedan los nocheros, a eso me refería. La pregunta fue esa, justamente. No estoy defendiendo, digamos, al imputado, ni mucho menos, por favor, jamás lo haría. Rubén, vos sabés que para una víctima de abuso, el hecho de que su abusador esté tras las rejas le da mucha tranquilidad, le da serenidad emocionalmente. Quería preguntarte, ¿desde cuándo el acusado está detenido con prisión preventiva y hasta cuándo está contemplado que permanezca así? Mira, si el caso está aprobado, va a estar detenido hasta que vaya al juicio, y si el juicio lo condena, va a estar condenado. Hay condenas que van desde los cuatro hasta perpetuos, en el caso de las violaciones. Acá en Salta, digamos, hay muchos casos, todos los días se ventilan casos de abusos sexuales en la justicia, sobre todo los abusos intrafamiliar, que son terribles. Hay padres, padrastros, hijos, qué sé yo, todos los días tenemos casos de abuso intrafamiliar. Rubén, sí, perdón, quería preguntarte, antes que nada digo Agustina, está detenido y está imputado todavía. Tiene 30 días la fiscalía para pedir el procesamiento con prisión preventiva, y el juez determinarlo en los próximos seis días. Por eso todavía está detenido, imputado, no procesado. A ver, a ver, a ver, quería preguntarle a Rubén... Se supone, déjame aclarar esto nada más, se tramita el proceso en libertad, ¿sí? Todos somos inocentes hasta que se determine nuestra culpabilidad. No, 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 está detenido, no, 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 está detenido. En los casos de abuso sexual, como el homicidio... Por peligro de fuga. La gente se la detiene. Sí, es una cosa, es que esa peligro de fuga, ¿no? Tiene que haber peligro de fuga que hasta el momento no sería el caso. Obstaculación de la investigación. Pero, evidentemente... El juez lo determinó. Claro, el juez lo determinó y debe tener sus motivos para hacerlo, ¿no? Obviamente. Perdón, lo que yo le quería preguntar a Rubén es un detalle que uno se entera, a ver si esto es cierto, si él pudo hablar con la familia de la víctima. La nena, la chica, cuando le cuenta a la madre lo que le ocurrió a los nueve años, la madre le dice algo así como, con razón tenías problemas de desórdenes alimenticios, te flagelabas y tuviste intentos de suicidio. ¿Esto es así, Rubén? Sí, sí, sí. Sí, sí, algo de eso es lo que surgió ayer. Por eso decía, no conocemos mucho el expediente, pero seguramente algo de eso debe haber habido. Creo que la madre, según tengo entendido, porque la información surge de la justicia, de la fiscalía, no de la familia. Muchas veces cuando ocurren estos casos, nosotros recibimos en forma permanente, cuando hay abuso, a veces nos llaman la familia. Lo que yo tengo entendido es que la madre no quería que se difunda todavía el tema para no afectarla más a la chica. Eso es lo que yo tengo entendido, que no quería la señora hablar. Por eso nosotros ayer tratamos también de buscar a la familia y creo que ellos deben estar tan choqueados. Tomi, Tomi, ¿cómo es la relación entre Mario Teruel, el cantante de Los Nocheros, líder, y su hijo, Marcos Lautaro, el presunto agresor? Porque recuerdo que en su momento Mario había deslizado frases controversiales que no cayeron muy bien, fueron como muy polémicas, fueron recibidas de un modo polémico ahí en Salta, según la idiosincrasia de los salteños, que tenía que ver con que él fumaba porro, él compartía porro en forma constante con sus hijos. Digo, ¿qué se sabe en realidad del vínculo entre él y puntualmente este chico, Marcos Lautaro? Mira, no conozco el vínculo, pero por lo que sé, por gente que lo conoce a Mario, porque Mario es un muchacho muy familiar, no sé decirte si hay problemas entre ellos, yo no creo, no creo, la verdad que no creo, porque Mario es, como te decía, es muy apegado a su familia, a sus hijos, la verdad que no conozco mentiría si digo algo. Perdón, igual vamos a decir una cosa, la relación, si fuman o no fuman porro, no hace a esta cuestión, entiendo el punto de Tomi, pero no hace absolutamente a esta cuestión, es lo mismo que el caso de San Miguel de los Montes, hay cuestiones que escapan totalmente el eje de lo que estamos hablando ahora y estamos hablando de algo terriblemente grave como una voz. ¿Sabes por qué se lo pregunté? Porque siempre está bueno intentar entender un poco el contexto familiar. Ellos son personas que mantienen muy resguardada su vida privada todos los nocheros y si bien, digamos, se saben algunas cosas, se filtran algunas cosas, ellos no son habitualmente a hacer ese tipo de declaraciones. Yo recuerdo que el año pasado fue de verdad muy, muy polémico. Fue muy movilizante. Y intentar entender las circunstancias, el contexto familiar tal vez contribuya a conocer un poquito más el perfil de este presunto agresor. Pero además estamos hablando de ídolos populares por excelencia. Y acá se va a enojar Andrea y la entiendo, y se va a enojar Nicole y la entiendo. Yo también estoy del lado de ustedes, chicas. Acá hay una víctima que tiene el doble de valor para poder enfrentarse a una situación como esta, en donde el ídolo máximo de la ciudad o del pueblo o de la provincia, en este caso, es uno de los tipos más queridos. Y más, te diría, más que la provincia, todo el norte del país. Y bueno, de hecho, le llevó siete años, pobrecita, a poder hablar. Es un poco lo que le pasó a Telma Fardín. A Telma. A Telma Fardín. A Telma Fardín. Gracias a la ley de Piazza, que no caduca, y lo pueden contar después de tantos años, si se puede también hacer algo en contra del agresor. Eso que decís vos, Sandra, que es un hombre popular, los nocheros, justamente eso es lo que lleva al juez a dictarle la prisión. Porque ahí puede haber peligro de fuga, dado que tienen los recursos, o entorpecimiento de la causa, porque son gente... No tiene nada que ver los nocheros, no importa, pero puede... Es gente poderosa y con contactos en el lugar como para poder persuadir la decisión judicial. Entonces, ante la duda, el juez lo que dice es, este tipo tiene prisión preventiva. Es una sociedad muy ortodoxa, ¿no? Por ti, por ti, me gustaría decir esto, no perdamos de vista, sobre todo para quienes nos están mirando, que a veces después en redes dicen, eh, ahora hablaste después de tantos años, que no terminan de entender de qué se trata, que la chica logra que él le pida disculpas. O sea, esto digo para... ¿Viste cuando dicen no estará mintiendo? ¿Por qué hablo después de 10 años? Bueno, evidentemente él ahora, más grande, también es consciente de que lo que hizo no está bien. Digo, que además de ser un delito penoso de la ley. No, no, perdónenme. Está bueno porque viste que no se le... Para, 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 uno, pero hay una cosa que es importante. También hay una cuestión psicológica en todos los abusos, que lleva mucho tiempo en poder contarlo, y no hay que juzgar a ninguna mujer si lo cuenta al año, a los 10 años, a los 15, es una cuestión psicológica. Les quiero contar algo. Hace rato que estoy tratando de que alguien... Conozco mucha gente en la provincia de Salta. Estoy tratando de hacer rato que alguien me haga una observación o me dé alguna respuesta sobre esto. Nadie se quiere meter. Bueno, algo hay ahí. No hay, no hay, digo, le agradecemos a Rubén porque él es periodista, es colega y entiende la situación, pero la verdad es que la situación es tan sensible para un lugar como es Salta, y este personaje es tan querido... ¿Y de qué lado te pones? Porque además, ¿qué es lo que me dicen? Gente que quiere, mirá por dónde va, gente que quiere mucho al grupo y demás. No está comprobado que sea él. Bueno. Porque por ahí es intrafamiliar. En el video. Claro, lo reconoce en el video, pero esto no tiene valor judicial. Entonces, porque esto ahí empieza a jugar si lo hizo porque... ¿Pero por qué ella va a poner en el foco otra persona que en realidad no es? No, no, te digo, hasta dónde va, hasta dónde va... A ver, a mí me parece... La idiosincrasia del lugar, me interesa. Me parece que es un tema muy delicado de por sí para estar por ahí opinando y tocando, más allá de quién sea el padre o no, ¿no? Digo, una voz es algo fuertísimo. Pero claro, sí, André... Yo no sería tan inocente de pensar que el chico, claramente, a veces es una familia poderosa, y esto va al margen de cualquier respeto y admiración profesional que uno tiene. Es una familia poderosa. Seguramente le pusieron un letrado, un abogado que asesoró al chico. Seguramente el mejor. Antes de hablar con la víctima o presunta víctima. Entonces, esta declaración no fue casual, no fue que se manifestó. No, pero claro. Esa es mi desconfianza, discúlpenme. Él no sabía que lo estaban grabando, dice. Por más que lo grabaran, si es autoincriminatorio, no sirve, ¿entendés? Y le dijo, vamos a parar las cosas, a ver, discúlpame, para mí. Lo que pasa es que la grabación es previa a la denuncia. Pero si el PIB sabía lo que había hecho, si lo hizo. No, pero perdón, doctor, Rubén, la declaración en el video que la chica obtiene es previa a la denuncia de cuánto tiempo, ¿sabés vos? Eso es lo que, eso, no, 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 él no, quién sabe. Digamos, tenemos muchas cosas sueltas acá. Acá lo importante, creo que lo más importante, es que hay una investigación en curso, que se están haciendo todas las diligencias relacionadas con este tema, más allá del personaje, de qué hijo, de quién sea. Creo que lo más importante de todo es que la madre haya sido, la denuncia de la madre haya tenido curso, que la chica esté recibiendo los tratamientos que se están establecidos para estos casos. Creo que, más allá del personaje, creo que esto es lo más importante de esta investigación. Lo de los, pero él, obviamente, es inevitable no hablarlo, no hablarlo. Y es inevitable no pensar que a lo mejor por tratarse de ser hijo de quién es, puede profugarse y puede entorpecer la investigación. Es mucho mejor que esté detenido en estos casos, porque de esa manera evitamos estas dos cuestiones, entorpecimiento de la investigación y peligro de fuga. Rubén. Conociéndolo, como lo conozco a Mario, no creo que él permita eso, pero bueno, hay cosas, uno no puede estar en el corazón de nadie, en la cabeza de nadie, pero calculo que para él debe ser difícil. Sí, por supuesto. No creo que... A ver, Rubén, justamente esto que hablábamos del cariño, pero el cariño no solo de la gente, de todo Salta, con todo lo que eso conlleva. ¿Cómo trataron los medios salteños este tema? ¿Hoy es tema de Salta? O sea, están todos los noticieros, están todos los periódicos, o es una cuarta página, quinta página, o nada, digamos. ¿Cómo tomó Salta el tema? No, todos los medios, en el caso mío, lo tomamos así objetivamente, objetivamente, contamos lo que sabemos, tratamos de hablar con la familia de la nena, no pudimos, tratamos de hablar con la familia del chico, y tampoco pudimos. O sea, hoy vamos a avanzar, y seguramente hoy vamos a tener algo más, seguramente vamos a tener ese comunicado que va a mandar la familia de Mario y su esposa, seguramente, de la que habló Quique, de la que me confirmó ayer Quique, con quien hablé, pero él me aclaró que él no había podido hablar con Mario, tampoco. Intento entender un poco el tapiz, el panorama familiar, para lograr, tal vez, entre todos, delimitar un poco el perfil de este presunto agresor, de Marcos Lautaro. Yo recuerdo que en declaraciones televisivas, Mario había contado que el alcohol había sido un problema, para él, bueno, también la marihuana, el tabaco, él hablaba justamente de la resaca, de lo que es estar una noche alegre y al día siguiente, después de ciertas adicciones, despertarse triste. Digo, un poco, insisto, para comprender qué injerencia han tenido en la crianza de este chico sus padres, ¿cuán presentes estuvieron ellos en la niñez de sus hijos? Porque la Moro, Cristina, que es la mamá de este chico, de Marcos Lautaro, también cooperaba mucho, digamos, hizo muchos aportes, sobre todo en las letras de las canciones, en las composiciones de las canciones, y estaban mucho tiempo de gira y trabajando. Entonces, la pregunta es, ¿cuán presentes han estado sus padres, los padres de estos chicos, en la crianza, en la infancia y en los primeros años, en el desarrollo de sus hijos? Y seguramente debe haber sido complicado para un papá que vive permanentemente viajando, gente como ellos, que están dos o tres veces, dos o tres días al mes, o dos o tres veces cada dos meses. Yo creo que debe ser difícil, todos los que somos papás, eso lo percibimos, a veces por nuestro trabajo, que estamos tan poco tiempo en la casa, y uno ve, digamos, yo tengo hijos ya grandes, pero ahora cuando lo pienso, digo, ¿cómo me hubiera gustado estar más tiempo con mis hijos? No tengo problemas con ellos, gracias a Dios, ¿no? Pero ese es más o menos el análisis que puedo hacer, mucho más para ellos. Rubén, Rubén, a ver, Lautaro fue detenido a fines de abril, o sea que estamos en un momento clave, porque de acá, al viernes de la semana que viene, el fiscal Sergio Obey tiene que expedirse a ver si le pide o no, digamos, si procesa o no, y si lo hace con prisión preventiva a Lautaro, y cinco días después, a partir de ese pedido, se tiene que expedir la jueza. O sea que estamos en un momento clave en el cual el hijo de uno de los nocheros podría esperar el juicio, o el presunto juicio, detenido. Obviamente, te digo que los plazos procesales son relativos, ¿no? Porque a veces, sucede, muchas veces sucede cuando los fiscales no llegan con ese tiempo que establece a lo mejor la norma, tienen facultades para pedir, digamos, prórrogas y concluir la investigación. O sea que, digamos, no es tan determinante. Muchas veces, digamos, la mayoría de los casos cumplen, pero cuando hay casos excepcionales, que este puede ser uno de ellos, tienen la facultad de pedir prórrogas, y está bueno que sea así, porque la investigación tiene que hacerse completa, y no puede ser hasta media, o de pronto, que a lo mejor no concluye la investigación y a la persona la libera. No, no es así. Estamos hablando de un caso gravísimo. Si la defensa de Marcos, que debe tener muy buenos y muy caros abogados, logra que él recupere su libertad aportando pruebas que digan no se va a jugar, acá radica su domicilio, no va a entorpecer la causa, puede llegar al juicio en libertad. Y tengamos en cuenta el exitismo que hay alrededor de todo esto. La música autóctona no tiene mucha repercusión a nivel mediático. Pero estamos hablando de los nocheros, son los Rolling Stones en el norte. Vos lo pones a Mick Jagger y lo pones al líder de los nocheros, y Mick Jagger no te lo saluda a nadie. Pero tal cual. Y dejame decirte que en Argentina también, digamos, obviamente en el norte son, como vos decís, lo máximo que hay junto con los chalchaleros, digo. Pero en Argentina, los nocheros, llévalos a cualquier teatro y te lo llenan. No, no, si estás al aire libre, 150.000 personas en fiestas regionales. Por eso el impacto de la noticia. Rubén, quería preguntarte, ¿ya se le hizo la cámara GESEL a la chica? Eso es lo que ayer estábamos tratando de terminar. Yo calculo que ya se la hicieron por la forma en que se difundió la información. Yo calculo que la cámara GESEL, porque la cámara GESEL es el primer proceso. A veces la cámara GESEL demora, como en el caso, por ejemplo, de una niña que fue violada acá en el interior de la provincia, que había sido violada el día del año nuevo por una banda, una niña de 14 años. En ese caso la cámara GESEL demoró mucho para poder hacérsela, porque la chica estaba muy afectada. Entonces, por eso digo, la cámara GESEL a veces se puede hacer inmediatamente, pero a veces demora, porque esperan el informe psicológico para ver si la víctima está en condiciones de declarar. Es una etapa difícil. La chica tiene la reconstrucción, que es lo más terrible para la víctima, recordar lo que pasó. Rubén, te agradecemos mucho tu tiempo. Y bueno, vamos a estar comunicándonos, obviamente. Gracias, ¿eh? Bueno, yo les agradezco a ustedes. Bueno, ahí pasaba Rubén Arenas, del Tribuno de Salta de Policiales. A ver, es un caso que va a traer mucho para hablar. Esto recién empieza. Esto recién, tal cual. Esto recién empieza. Bien, ¿cómo andás, Santo? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Vos? ¿Sabés que hay un perfume de Antosiento? Ay, cómo no, viene algo y es como... De verdad, de verdad. Es muy linda esto. No, está bien, está bueno. Hay como... Sí, de verdad. Tu tintura habitual te deja el pelo reseco, sin brillo. ¿Por qué no probar con otro tipo de tintura? Farmacolor es la única tintura de larga duración, especialmente formulada para el tratamiento de cabellos resecos o sin brillo, con melamina y proteínas de la seda. La melamina es el pigmento natural que le da color a tu pelo y lo protege de los rayos solares. Las canas son cabellos sin melamina. Encontrás Farmacolor en kit y en su presentación individual en tu farmacia de confianza. Y para renovar tu protección día a día, usa la línea Farmacolor, shampoo, bálsamo, baño de crema y reparador de puntas. Recordá, Farmacolor, el tratamiento que tu pelo necesita. Bueno, contá. Excelente. Pará, pará. Pero chicos, estamos acá con eso. A mí me parece delicado el tema. ¿Qué? Contalo, qué sé yo. Tommy, no me da miedo, Tommy. Bueno, es de un integrante nuestro, yo creo que lo tiene que contar. Acá esto es un grupo de autoayuda. ¿Hace cuánto está Anto en este programa? ¿Qué? 30 días, 25 días. Bueno, Anto, en 25 días ha generado... ...que este humilde espacio televisivo... ...tenga un gran detractor, un enemigo. Un enemigo. Hay una persona muy famosa que ayer se negó a dar una nota, que está ofendidísimo, muy, muy enojado por declaraciones, Nicole, de verdad, que hizo Anto en este programa. Un número uno. ¿Maluma? No, no, Maluma es amigo, Maluma es de la casa. No, pero como siempre, Maro, te metes en la casa, es causante. Es, eh... Ya sé quién... A ver, Tommy, ¿qué es ese modelo, actor, conductor? Decilo, Tommy, decilo, larga todo. ¿Quién es el estilo? Nicolás Cabré ayer no nos quiso dar nota, está ofendidísimo, enfadado con este programa. No creo. Por culpa de... Creelo, creelo, creelo. Perdón, por culpa de... Nunca le quiere dar notas a nadie igual. No, pero tú... No, perdón. Pero quiero defender a la parte que no está. Nico, eh, Nicol. Laura y Cabré están dando notas. A mí no me metan. Ya estaba sufriendo. Pero fueron un montón de programas, no quieren venir. Pero, Anto, ¿qué dijo Pollo? ¿Qué dijo, Anto? No sé qué fue lo que... ¿Qué dijiste? ¿Algo de Laurita y Maluma, eso? Eso es mentira, chicos. Perdón, porque yo hablé con Laura. Yo hablé con Laura Fernández y me dijo, es Pollo. Así me dijo, es mentira, por favor, que no digan esas cosas. Yo no la conozco a ella. Yo lo conozco a mi amigo, Juancho, que ya hablamos y le creo a él. Me encanta que Juancho sea Maluma. ¿Qué dijo Juancho a todo esto? Claro. Lo que había contado, que... Ella quería estar con él. Mirá el video luego de Juancho, espera, mirá. Ah. Yo lo hago con Anto, me muero. Te digo una cosa. Hace 100.000 videos por día. ¿Cómo hace, Juancho? Amamos a Maluma. Este video, ¿dónde es? No, no tengo idea. Eso parece una favela. Pero, escúchame, qué poco caballero. Yo lo amo a Maluma, pero los caballeros no tienen memoria. ¿Cómo va a andar contándome? No, yo fui. Ah, vos equivocó en contar la realidad, pero él, pobre. Pero para mí no fue previo a su relación con Cabré. ¿Qué importa? Obvio. Sí, fue antes. Pero Cabré es inseguro, mi amor. Es un chico inseguro. Quiero saber, Tommy... Las mujeres no tenemos pasado, no sé qué quiere. ¿A dónde no tenés a Cabré? Perdóname, convocamos a Cabré para que dé una nota y él específicamente aclaró que por los dichos de Anto sobre Laurita no nos iba a dar una nota. Importante la pregunta. Muy buena pregunta. Bien, pero no la respondas ahora. No se dijo nunca en tele. No la respondas ahora. Mira, igual yo tengo que ser del lado de Laura porque habló conmigo, pero después del corte vamos a ver. Ah, no, ¿eh? ¿Qué? Ok. Es mi amiga. No, no, pero vos, o sea, yo te convocó, pero te digo la otra palabra. Vos tenés que estar del lado de la información. En la calle Escalarín Ortiz. Pero vamos a ver el video y después nos vamos al móvil. ¿Te parece? Solamente quiero que se fijen en algo. A ver. Vean el detalle de la precisión de las caras de los delincuentes. O sea, no van a poder creer. Parece una película. Hay un video anterior. Bueno, veamos primero este. Perfecto. Veamos primero este. Acá ya entraron a robar. Misma modalidad de la que tratamos esta semana que tiene que ver con posibles pacientes que después terminan robando. Consultorio odontológico. ¿Dónde? En plena avenida. Escalarín Ortiz. Escalarín Ortiz. Pero tiene la particularidad de estar en un edificio. Este consultorio está en uno de los pisos de abajo, creo que es planta baja, y no tiene una identificación afuera que diga consultorio odontológico. No, es bináfila. Mira, mira, esta cámara es terrible. Esta cámara es terrible por la nitidez. ¿Qué hacen ellos? Se hacen los distraídos. ¿Qué tienen en la mano? Una tarjeta. La tarjeta indica el piso donde está ubicado el consultorio odontológico. ¿Ven cómo están observando la tarjeta? Entran como Pancho por su casa, plena luz del día, en avenida Escalarín Ortiz. Es una cosa increíble. Claro, eran pacientes. ¿Cómo iban a estar alarmando a alguien si eran pacientes? Buen día, Santi. Buen día, Pollo. Buen día, Sandra. Buen día, compañeros. Así es, eh. A ver, nos ubicamos, estamos en Escalarín Ortiz al 1600. Esto es entre El Salvador y Costa Rica. Las dos personas que se ven en el video venían caminando por aquí, como estoy caminando yo ahora, hasta llegar a la puerta de este centro odontológico que está aquí a unos metros nada más. Aquí está, esta es la puerta. A ver, a ver. Llegan hasta acá y fíjense, Pollo, en detalle. Ah, abajo está la identificación. Mirá, no la habíamos visto. Está, está, está. Sí, sí, está todo ploteado, Sandrita. Mirá, no lo habíamos visto. Qué bueno que estás ahí. Está la cámara de seguridad, que se ve claramente que hay una cámara de seguridad acá, que está enrejada para que no se la roben. Ah, mirá. Y bueno, ellos vienen hasta acá con una tarjetita en la mano, una tarjetita así, esta tarjetita. Vienen con la tarjetita. ¿De dónde es la tarjetita? Del centro odontológico. Bien. ¿Y por qué la tenían? Porque el día 14 de este mes ya habían venido a este lugar. Entró como un paciente y vino a averiguar por un blanqueamiento dental. Le digo, sí, quiero hacerme un blanqueamiento dental. Entonces le dan la tarjetita para que tenga el teléfono para que pida un turno. Bueno, finalmente vienen el día del video, que fue el martes, dos y media de la tarde. Tocan el timbre, entran con la tarjetita que le habían dado en este lugar. Le dice, ¿te acordás de mí que yo vine hace unos días a averiguar por un blanqueamiento dental? Y le deja la tarjetita arriba de la mesa. Sí. Cuando la recepcionista le dice, sí, sí, me acuerdo, me acuerdo, saca el arma y comienza el robo. Es lo que vemos... Así comienza el robo. Sí. No, es lo que vemos justamente en el video, Santi, y no es un dato menor el que decís con la tarjeta, porque pienso yo, pienso, si fueron previamente el 14 de este mes, como dice Santi, volvieron justamente porque creyeron que ahí había dinero. Si no, no hay manera alguna de que vuelvan a saltar un consultorio que en líneas generales, y no sé el porcentaje exacto, tiene muchísimo porcentaje de obra social o de pago en débito. Exactamente. Santi, ¿había clientes, pacientes en el lugar en el momento del hecho? Contanos. Sí, Sandra, había pacientes, de hecho, algunos también fueron víctimas del robo, porque el robo parece que fue rápido, pero no fue tan rápido. Estuvieron casi 10 minutos adentro de este local, redujeron a la recepcionista, redujeron a pacientes, redujeron a los odontólogos que trabajan acá y se llevaron de todo, desde objetos personales como camperas, zapatillas, mochila, las llaves de un auto, dinero en efectivo, cheques, bueno, la verdad que se llevaron de todo de aquí adentro. Lo que también tengo que decir es que la recepcionista, que no quiere dar declaraciones porque están con mucho miedo, obviamente, por lo que pasó, nos dijo que quien le apuntó con el arma le dijo, si vos te quedás tranquila no te voy a hacer nada. Por eso la recepcionista está todo el tiempo de brazos cruzados. Sí, Pollo. No, Marote, Santi, sí, lo que vos decís es cierto y te agrego que en total se llevaron. 20.500 pesos y un cheque por 11.000 pesos, o sea, estamos hablando de 31.500 pesos en total, llaves de un auto, mochila, un parlante, objetos personales de pacientes y empleados de la clínica odontológica. Un iPhone 8, te agrego, un iPhone 8 de color negro, un teléfono celular de la marca, de otra marca, dinero perteneciente al local, como decía Gastón, también el cheque y la particularidad de la llave, la llave del auto. O sea, ojo que el botín fue grande, cheque de 11.000 pesos. 12.000 pesos del local, 8.500 de un paciente, de los pacientes que fueron sacando en total, más los teléfonos celulares que robaron, más el parlante, que con un valor de revienta es un parlante de una marca cara. Más los celulares. Más los celulares, más una mochila, más una llave en particular, marca Ford Fiesta Kinectik de color negro, probablemente hayan robado el auto después de esto. Y es probable. Es muy probable. Igual quedaron re escrachados, yo no sé si vale la pena, digo, porque estos los van a encontrar. Re escrachados. O sea, eso me llama la atención. La cara se ve perfecto. Me llama la atención porque si estuvieron el 14 deben haber querido hacer una especie de inteligencia para volver y saber por dónde y cómo y nunca registraron que había cámaras y van así a cara descubierta, ¿no? Además, si en efecto la recepcionista vio la primera vez y la segunda vez se acordó del chico que había ido a hacerle la consulta, probablemente lo pueda reconocer. Este tipo de consultorios que fusionan casi como un comercio a la calle, trabajan mucho con privados. Bien, a ver, está bien lo que aporta Agustina. Dale Santi ahí desde el lugar, a ver, a ver qué dicen los vecinos. Sí, estoy acá con algunos vecinos, acá hay un local, una verdulería. ¿Cómo anda señora? ¿Se enteró del robo acá del centro odontológico? Sí, sí, me enteré recién. Esta mañana me enteré, así que no sabía. ¿Segura la zona? Sí, 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 sí. Porque vemos que hay presencia policial. Yo recién vi, les cuento chicos que hay un policía que está, digamos, dando vuelta por la zona y me dicen los vecinos que generalmente está el policía. Sí, hay un policía, uno solo, ¿no? Sí, 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 siempre se cambia. Los policías siempre están acá, en la esquina, van, vienen. Pero bueno, no sé, no vieron. No sé qué pasó. Entraron como pacientes. Ah, sí, seguramente. Pero bueno, no sé, pero siempre está el policía acá, pero por eso no entiendo eso, no sé qué pasó. ¿Ustedes sufrieron algún robo aquí en la verdulería? No, nunca, gracias a Dios no. No, por ahora no. Bueno, muchas gracias señora, muy amable. Eso les quería contar, Pollo, que... A ver, si bien fue un robo en el que entraron como pacientes, que era muy difícil para la policía identificar que estaba sucediendo un ilícito, hay presencia policial. Hay presencia policial, acá hay otra vecina. A ver, vamos a hablar con otra vecina. Buen día, señora. Hola, buen día. ¿Cómo está la zona? ¿Hubo un robo acá a la vuelta? Sí, me enteré hoy por la televisión. Y la zona está brava. ¿Sí? Sí. ¿Por qué me dices eso? Sí, porque hay robos a menudo y la policía parece no existir por acá. Ah, yo recién vi un policía y me dijeron que todos los días hay un policía. No, más o menos. Pero a veces vienen de a dos y están conversando, hablando por celular, etcétera, etcétera. ¿Y no prestando atención por ahí a lo que pasa en la calle? Fíjate que si estás hablando por celular o charlando con tu compañero, mucho, mucho no podés prestar atención. ¿Usted sale con miedo a la calle? La verdad que sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y que se busca horarios específicos, trata de no salir de noche? Claro, por supuesto, de noche no. Así que, bueno, eso es todo. A ver, Santi. Muchas gracias, señora. Santi, también tenemos que decir algo. Recién estaba pensando, escuchando a la señora. A ver, a todos nos pasa en los barrios, la verdad que hay inseguridad. Pero no está tan bueno, creo yo, no digo por la señora, caerle todo a la policía. Porque si no sería generalizar. Hay un montón de policías que laburan por un sueldo bajo que laburan muy bien. Digo esto porque si no pareciera ser que siempre los culpables de todos es la policía. Y muchas veces se le... O sea, a ver, tantos robos. En este caso, tenés razón. ¿Cómo se van a enterar? La Jara. Está bien lo que vos decís, te entiendo. ¿Pollo? Sí. Perdón. No, perdón que interrumpa, ¿eh? Pero no, no, que quería contar que recién pudimos ver que llegaron policías de la unidad de investigaciones, policías de civil que llegaron en moto, fueron hasta el local, hasta el centro odontológico y ahora lo que están haciendo es por los edificios y los locales de la zona buscando cámaras de seguridad para tener más datos de estas dos personas que entraron a robar al centro odontológico. Porque, ¿sabés qué, Pollo? Si bien no quiso hablar en cámara la recepcionista, lo que me dijo fue, la verdad que la policía podría haber hecho mejor el trabajo de, no sé, buscar huellas, por ejemplo. Porque la tarjetita que presentaron del centro odontológico quedó en el centro odontológico. O sea que podrían buscar las huellas ahí. A ver, a ver, a ver, Santi, propongo algo porque tenés algo importante ahí. Danos un segundito, ahora vamos a ir con Santi, que va a seguir ahí desde el lugar y también la policía que llegó. Pero nos tenemos que ir cortes, sí. Y yo te voy a discutir lo que acabas de decir, no estoy tan de acuerdo con lo que No, bueno, sería lo más lindo del mundo, sería el comentario, o sea, si yo quiero estar del lado, digo, va, va, todo bien. Yo te lo dejo picando para después el corte. Bien, perfecto, dale. Vos decís, no le podemos caer a la policía. ¿Y a quién le querés caer? No, no le puedo caer en todo a la policía. No estoy de acuerdo. Vamos a hacer una cosa, corte y a la vuelta, abrimos debate, dale, ya venimos, dale. Estamos en la mañana del 13, en minutos nos vamos para el móvil que está Santi desde ahí, pero ¿sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Arthrostopte caliente es el primer sobrecito para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata en forma rápida los dolores producidos por la artritis. Arthrostopte caliente contiene diclofenac potásico, un poderoso analgésico antiinflamatorio que puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal, Arthrostopte caliente es tan efectivo como un comprimido pero no te cuesta tragarlo, empezando a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo, Arthrostopte caliente hasta tres veces por día y seguir disfrutando de la vida. Acuérdate, para aplicar en la zona del dolor, Arthrostop gel que hace foco en tu problema y actúa de verdad y ahora también encuentra Arthrostopte caliente en todas las farmacias de Uruguay. Bueno, esto es un gran consejo porque las mujeres asiáticas nos llevan ventaja en el arte de lucir un rostro de muñeca. Adoptá la saludable costumbre de tomarte 30 minutos y usar una máscara para cuidar tu rostro y relajar cuerpo y mente. Para eso, PharmaClean Máscaras presenta una línea completa de seis máscaras con distintas funciones. Arcilla verde, black carbón activado, peel of diamantes, glitter holográfico, gold 24K y labios gruesos. PharmaClean Máscaras vienen cómodas en bases unidos y es que te permiten comprarlas de a una cada vez que vos lo necesitas y probarlas todas. Ahorra dinero y hace que tu casa sea tu propio centro de belleza. PharmaClean Máscaras, belleza para todos los días y no te olvides, como siempre, para los granitos, PharmaClean Granitos en tu farmacia de confianza. Qué linda voz, qué linda voz. Adelante Santi, vamos. Sí, Pollo, bueno, seguimos en el barrio de Palermo, en la avenida Escalabrín Ortiz. Estamos en la vereda de enfrente ahora del centro odontológico, cruzamos de vereda. Les recuerdo que la policía del área de investigaciones está de civil y está trabajando aquí en la zona, buscando cámaras de seguridad de los locales y de los edificios para ver si tienen más registro de estas dos personas que ingresaron a robar al centro odontológico. Perdón que te interrumpa, Santi. Se le ve perfecta la cara. O sea, qué más... Pregunté lo mismo en el COVID. Es genial lo que dijo Marato. Tiene que ver con el recorrido que hice. Tiene que ver, a ver, primero, vos los conocés, se ven las caras. No sabemos quiénes son, no sabemos de dónde vienen, dónde están. Y hacia dónde van. Entonces lo que hacen es analizar el recorrido durante la ida y la vuelta de los delincuentes al llegar al lugar y al retirarse con los autos. En las diferentes cámaras, en las diferentes cuadras que hay, es una tarea ardua porque vos lo podés tener en una cámara, el auto que va y después por ahí la otra cámara ya no está el auto. ¿Para dónde dobló? ¿Para la izquierda o para la derecha? Ahí empezó a poner la patente. Miren, miren este trabajo que hizo nuestra producción. Vean ustedes que si nosotros tuvimos la posibilidad de hacerlo, ¿cuánto más, con los recursos tecnológicos que tienen los investigadores y la policía, podrían entonces lograr la identificación de estas personas? Con una simple cámara que pusieron en la puerta, que en realidad es una cámara de muy buena calidad, fíjense que le hemos hecho suma a las caras y podemos determinar el rostro, la altura, la contextura, hasta la gestualidad de cada uno de los delincuentes. Estoy preguntando esto, ¿vieron que ahora pusieron las cámaras que son lectoras de rostros en varios lugares que ahí te saltas y tenés antecedentes o no? No se podrá conectar. No, eso es el registro de... Eso es en vivo. ¿Te vas a ver un registro de prófugos? De prófugos, nada más. No, no, no. Está buena la pregunta porque... No, pero por ahí estos son prófugos. A ver, la denuncia, cuando fue en su momento el anuncio de esto que vos decís, generó mucha polémica. Es importante destacar. Esto que vos señalás tiene que ver con las personas que se están buscando a nivel nacional e internacional y están en un... en un registro que ya posee la persona que está llevando a cabo la investigación y demás, y en ese registro cuando aparece un rostro que identifica que esa persona es la persona que está en el registro, es ahí cuando salta la información. Pero, claro, lo que dice Mariela es, este hombre, si tuviese algún pedido de captura o fue al prófugo de una causa anterior... Sí, Santi, perdón. Sí, Santi. No, lo que a mí no deja de llamarme la atención es que, como contamos antes, hicieron inteligencia, vinieron el día 14, no pidieron un turno, pidieron una tarjetita, se fueron y volvieron esta semana. Que actúen con total impunidad, cara descubierta, sabiendo que hay cámaras de seguridad, porque la cámara de seguridad que está en la puerta del centro odontológico... No importa nada. Que si no tiene antecedentes. Es más, está enrejada o no, Santi, está enrejada para que no la roben la cámara. Sí, increíble. No, la cámara de seguridad está enrejada para que no se la roben. Sí, no tienen antecedentes. Mirá, estoy justo acá en la puerta de un edificio, que hay tal encargado que es el encargado, el edificio, ahora lo vamos a preguntar, para hablar justamente de lo que debatíamos recién, el tema de si hay policía, si no hay policía, si se puede recaer sobre la policía siempre o no. Buen día, caballero. Usted es el encargado acá, de acá, sí. Justo enfrente del centro odontológico. Exacto, sí. ¿Te enteraste lo que pasó? Sí, me enteré hoy a la mañana. Si no, no... Si no, no te enteraba. No, nada. ¿Por la tele te enteraste? Sí. No, no, por un vecino, perdón, por un vecino me enteré. Bueno, lo que queríamos preguntar, ¿hay presencia policial aquí en la avenida? Sí, 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 todo el día. Ahora, está enrejado hasta los dientes el hombre, ¿eh? Sí, sí, todo el día. Pasa, está el de la cuadra y los patrulleros. Ahora, sí, todo está enrejado hasta los dientes vos. Esto fue por el boliche bailable. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sí. Claro. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el boliche? Porque acá era un desastre. ¿No se acuerdan? Claro, el episodio... Se sentaba, hacían de todo, no se sentaba. ¿Es el boliche, Sandra, de qué, que se derrumbó? Sí, sí, ¿no fue ese? Ah, está más lejos. ¿Cuál fue? No, el Rabbit. Sí, hay uno ahí cerca, hay uno ahí cerca. No, nada, pero salían y acá se armaban todos los libros. Ah, claro. O sea que las rejas están puestas... Perdón, Santi, las rejas las puso en primer lugar, en primer lugar por el tema del boliche. Bueno, y en segundo lugar ayuda mucho también a la inseguridad, que recién los vecinos nos comentaban que es una zona insegura. Y es más o menos la zona. Es como en todos lados. Es como en todos lados. No quiero decir que no hay robo. Robo hay en todos lados, así que... Ahora, el lugar ese donde ocurrió el hecho, tal vez mientras hablamos con el vecino, la cámara nos lo puede mostrar, es lo que decíamos al comienzo. Está en la planta baja, pero hacia arriba es un edificio, ¿no es cierto? ¿Viven vecinos? Exactamente, Sandra, mirá, lo voy a pedir a Gaby, el camarero, que muestre. Es un edificio de ocho pisos, que en la planta baja tiene un local, en donde funciona este centro de estética dental, que atiende por horas sociales, pero también atiende particulares. Claro, está en la planta baja. Sí, es un local... Exactamente, en la planta baja, y creo que tiene un subsuelo también. Esos son locales fundamentales para los vecinos, para bajar las expensas, digamos. En líneas generales, siempre un local ahí, que por un local le pagan mucho más expensas el comercio que los vecinos. Ahora, me quedé con el planteo con el que fueron a la pausa, porque de verdad vos también te sentís, si te empiezan a pedir documentos, Pollo, Sandra, o sea, vas a tu dentista, te empiezan a pedir documentos para chequear quién sos y demás, no te sentís bien. Entonces, también caerle a la policía, ¿cómo se da cuenta el tipo que está haciendo la vuelta a la manzana? Aún si hubiese habido un policía en la puerta del local, con un local ploteado, y alguien que de... Como un acuerdo abre, la recepcionista no fue forzada a abrir. Tocaron timbre y abrió, ¿cómo puede saber que sos un delincuente? Está bien el debate, pará porque igual no quiero perder el eje que está por el encargado ahí, ahora vamos a volver a ese debate que es recontra interesante. Santi, te dejo vos que hables ahí con el encargado y preguntarle cómo es la zona realmente. ¿Cómo es la zona? Y si realmente hay un efectivo policial, hay varios, está ahora... Sí, está. Va de Honduras hasta Costa Rica. Camina. Ah, o sea, tiene dos cuadras que caminar todo el tiempo. Ahí viene, exacto, sí. ¿Y cómo está la zona en general? Y te pueden robar celulares, eso sí roban todos los días, pero... Claro. Eso pasa en todos lados. Así que... No escapa la realidad. Perfecto, perfecto. Bueno. ¿Quién está en el piso? El Pollo Álvarez y Sandra Borgui. Ah, Sandrita Borgui. Todos nosotros. Y la vio por TN. Claro. Y bueno, ahora también nosotros a la mañana con el Pollo. Muy famosa. Está bueno, justo. ¿Qué tiene para... Te dije algo para otro. ¿Qué tiene para decir la Sandra Borgui? ¿Qué dice? Perdón, perdón. Quiero... ¿Qué tiene para decir la Sandra Borgui? Aprovechemos este momento que te ven TN, por favor. Mi público. ¿Qué? Qué linda. No, sí, que es una linda persona. Gracias. Gracias, mi amor. Después voy y te paso lo que arreglamos. Y gran periodista. Bueno. Y al Pollo Álvarez los sigo de torneo y competencia. Vamos. Qué grande. Vamos. Se ve todo. Muchas gracias. No, olvidate. Exacto. Te digo, ni mi vieja sabía dónde laburaba y me tiró ella de abrazo infeliz. Gracias, papá. Norberto. Hoy, Norberto, no vamos al psicólogo ninguno de los dos. Nos hiciste el día. Quedate tranquilo. Abrazo grande, abrazo grande. Abrazo grande. Muchas gracias. Ché, ¿sabés, Santi, que, digo, más allá de que obviamente estamos con el robo, cuando, qué lindos son los vecinos. Me quedé pensando en eso, porque veo a los vecinos, qué importante es el encargado, qué importante es el barrio, qué lindos son los barrios. Perdón, disparo otro tema, pero estoy viendo y la alegría del encargado. Pero a los efectos periodísticos nos hacen, en la calle nos hacen la cobertura. Sí, sí, sí. Vete el diosco de diarios, el encargado del edificio no te puede faltar. El que nos hizo el tour del otro día me tiene un... Podríamos volver a ver si está. Podemos, podemos... Ah, bueno, podemos volver. Bueno, Santi... Sí, la... El otro día me gritaron desde un auto. Corré, Santi, corré. Me muerda. Como que ya identificaban que era el... Pero bueno. Te voy a decir algo igual, Santi. Pero bueno. Estás generando tendencia, así que te pido, por favor, antes de que sea tarde, ¡corré, Santi! ¡Corré, Santi! ¡Corré, Santi! ¡Chau! ¡Chau, Santi! ¡Corré! ¡Te corres raro! ¡Corré, Santi! Pero el cámara no le da tanto el tiro. Bueno, qué excelente. De verdad, siempre lo digo, pero no me puedo cansar de decirlo, porque son unos laburantes, gran móvil tenemos, ¿eh? Con Diego Ruiz, con el camarógrafo, con Santi. Es un lujo tener este móvil y es un lujo también que nos acompañen todas las mañanas. También digo eso porque estamos muy contentos de que nos acompañen como cada mañana. Nos tenemos que ir, es así, terminó el día. ¡Un ratito más! Nos vemos. ¿Se fue todo? Sí, sí. ¿Está todo el pescado vendido? No, pero pará, tenemos una excelente producción. No me quiero olvidar de decir eso. Tuvo reclamo. Tuvo reclamo. Gracias, equipo. Y la elección de los móviles, ¿de quién es? De la excelente producción. Ya se viene Ángel de Brito, los ángeles de la mañana. Chau, hasta mañana, gracias. Chau, chau, chau.